Este quedó divino, ¿eh? Hay un equipo muy grande atrás de nuestro misterio para que esto que ocurra en las cenas ocurre todos los días en algún lugar de la Argentina. Y esa es la parte que nos hace en mi casa. Quedó hermoso. Se sueñan, en definitiva, con que nuestros pibes y pibas puedan regresar con derechos. Y ahora las mamás van a poder tener. Esto es lo importante de la política. La sed, el poder transformar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que un chico o chica que nace aquí en Sabio pueda inscribirse aquí, en este Centro de Desarrollo Infantil. ¿Te gusta el jardín? Es muy orgulloso ser parte de quienes generamos la oportunidad de que ustedes tengan trabajo, pero además se formen en lo que es ingresar con derechos. Y creyendo en la política como una actividad que nos permite vivir todos los días un poquito mejor. Gracias. 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 Gracias.